La Michelada la puedes encontrar sencilla, sencilla de litro y tenemos una que es de dos litros, la Master, que es para paladares exigentes, contiene casi todos los toppings que tenemos, nomás de toppings es como un kilo, más dos litros de cerveza. Los primeros toppings que lleva es camarón fresco, camarón seco, carne seca y almeja, y ahí la gente ya puede escoger todos los demás toppings que quiera. Hoy no solo te diremos dónde comer, a partir de hoy también te diremos dónde pistear. ¡Salud! Michelada San Antonio tiene para nosotros las más exóticas y deliciosas Micheladas, entre otros cocteles y botanas, que sabemos que serán totalmente de tu agrado. Somos el concepto de Micheladas número uno en Durango, nos llamamos Micheladas San Antonio o Micheladas El Chilango. Bueno, aquí te vendemos más que nada un tipo de Michelada que venimos a revolucionar, de la tradicional. Aquí tú preparas tu Michelada como tú quieras. Manejamos más de 40 toppings a escoger, que son bases en ese sentido. Tenemos desde camarón seco, camarón fresco, almeja, cueritos, todas las papas que puedas imaginar, gomitas, aceitunas. En fin, es una gama muy grande para que tú puedas preparar tu Michelada a tu gusto. Desde que tú llegas aquí, tú eres dueño de elegir tu Michelada como tú la quieras preparar. Hay gente que nomás quiere probar el concepto de nosotros, de nuestras salsas, le gusta la sencilla en ese sentido. Lleva nuestras salsas, lo principal de nuestras salsas, o sea, lleva clamato, limón, sal y nuestras salsas, que es lo que la hace especialmente diferente a las demás. Acabamos de idear la Michelada, la Michelada a fuego, que es para gente que le gusta mucho el picante. Viene lo que vienen siendo todos los productos de botana, como los Chetos Hop, Doritos Hop, Takis, botanas picantes. La cuentas en la Michelada, más lo que tú le quieras poner, gomitas, o sea, todo lo que cuentas con picante lo puedes poner. Estas botanas también se pusieron hace como un año de moda. Son cervezas preparadas, llevan un chile especial, que es también preparado por nosotros para que la gente la deguste. La manejamos como la Toro Bid, así la puedes pedir aquí en Michelada, San Antonio. Todo lo nuevo que tiene que ver con bebidas, casi nosotros, casi, casi tenemos todos nosotros. Fuimos también los primeros en meter las latas preparadas. Se lavan muy bien las latas, se le pone estas salsas, pepino, cacahuates y camarón. Tenemos más de dos años vendiendo los cantaritos. Es el clásico cantarito, se le pone tequila, jugo de naranja, jugo de toronja, jugo de limón y el refresco de toronja. Y el estilo de nosotros. Mira, los besos, aquí quisimos innovar un poquito más y digamos el beso de chocolate y el beso de fresa. El beso de chocolate lleva ron, lleva vodka y nuestros condimentos especiales que puede llevar, galletas y otras cosas que nosotros le metemos aquí para hacerlo diferente. El de fresa lleva lo mismo, nada más que todo viene siendo sabor fresa, vaya. Ahorita van a hacer las premisas ustedes de probar el mojito de frutos rojos y el mojito de pepino. Aquí nosotros le vamos a dar el toque de San Antonio. Ahorita en la comida y en las bebidas se está manejando mucho lo que son las perlas moleculares. Estas bebidas lo van a manejar. Nadie lo maneja ahorita las perlas moleculares en Durango y menos en bebidas. Y desde este momento ya lo van a poder estar pidiendo aquí en Super San Antonio. En este caso nuestros líderes son las papas preparadas y los cocidos preparados. Estos contienen igual, o sea, nuestras salsas con las papas de tu elección. Le podemos poner carne seca, camarón seco, camarón fresco, almeja. Tú la preparas igual que tu michelada, es nuestro éxito también aquí en Michelada San Antonio. ¿Y cómo se llega? Entras por Walmart Francisco Villa, de ahí llegarás a la secundaria Jesús Reyes Heroles. Ahí darás vuelta a la izquierda. Seguirás todo derecho un largo tramo hasta que la calle se vuelva más angosta. Esa será señal de que habrás llegado. Nosotros abrimos los 365 días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Nuestro lema es no tenemos comparación. Micheladas hay muchas, inclusive me puedo oír muy agrandado. Pero nosotros hemos dado la pauta para que en otros negocios nos estén, pues sí copiando. Y vamos por más. O sea, nuestra misma Quintela es exigente, nos sigue pidiendo más cosas para seguir hidrando su paladar. Y si el video, las micheladas y los cocteles te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida y las bebidas de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Pistear, dentro de Onde Comer. Hasta la próxima.